¿Qué es la meritocracia? ¿Es posible en este mundo? ¿Están dadas las condiciones? Hay quienes dicen que no. Un término griego que significa poder. El poder del mérito. Pero para eso hay que suponer que el punto de partida es igual para todos. Ahora, ¿es el punto de partida igual para todos? Pero si partimos de situaciones de facticidades muy distintas, hay algo que nos cierra en el planteo meritocrático. ¿Están en lo cierto? ¿Debemos dudar de lo que dicen porque son zurdos, peronistas, kirchneristas, anarquistas, progres, mapuches y u otro calificativo que sea contrario al pensamiento libremercadista hegemónico? Obvio. No le des bola, dicen pelotudeces. La meritocracia funciona. Tenemos miles de testimonios que así lo afirman. El hijo de Ramón Díaz. La hija de Jorge Ginzburg. El hijo de Quique Estebanés. El hijo del Tato Bores. Les hijes de Claudio Polcanigia. Testimonios internacionales. Como el de los hijos de Montaner o el hijo de Julio Iglesias. Y miles, miles, miles de testimonios más. Una investigación a cargo del hijo de Alfredo Leuco. Y del hijo de Mauro Viale. Las dos nuevas eminencias del periodismo que llegaron a los medios por sus propios méritos. Mirad el documental. La meritocracia funciona. Estreno en agosto del 2024. Documental realizado por la Fundación Argentinos que estudiaron en universidades privadas cuyos padres pagaban cuotas que valen más que un sueldo mínimo. Presidencia Miguel Bogiano. Suscríbete al canal. ¡Gracias!